¡Es elote! ¡Llévele, llévele, pásele! Pero elote es a la chino, con secreto. Así es, el día de hoy traemos, antes que el elote, una gran comensal. ¡Tú la conoces! ¡Hola mía, mi sobrina! ¡Hola mía! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ¿lista para comer un gran elote? Sí. ¡Fantástico! Porque el día de hoy traemos unos elotes, escuchen muy bien, con una mayonesa de hoja santa y el chilito en polvo hecho desde cero. Entonces, ¿te parece si empezamos, amigo? ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar uno de estos elotes, ya les vamos a quitar la hojita. Y en una parrilla o en un sartén, en dado caso de que no lo tengan, lo vamos a dejar ahí hasta que se empiece a tatemar como el que ya tenemos aquí. Y dándole vuelta y vuelta, ¿verdad? Exacto, vamos a ir dándole vuelta, vamos a irlo monitoreando para que no se nos pase. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí tengo chilito guajillo, yo me adelanté porque esto tomó un tiempo, y lo puse nada más a fuego muy bajito y escuchen este crunch, se escucha. ¡Ah, tiene que quedar crujiente! Exacto, esto lo pueden hacer en el sartén o en el horno porque vamos a hacer nuestro polvo de chiles. Entonces, con la ayuda de nuestras manos, lo vamos a trocear y en la licuadora, muy importante que esté muy seca la licuadora porque vamos a hacer un polvo. Vamos a empezar a darle. O sea, en lugar de comprar ya el chile hecho, lo hacemos nosotros en casa. Exacto, mira, ahí se ve, le vamos a ir agitando y va a empezar a quedar un polvito, el cual después, mira, ahí está. Ahí está todo, muy bien, muy bien. El cual después me vas a ayudar a colarlo para separar todo lo que es la semilla y todas las impurezas del polvito. Ok. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Para nuestra mayonesa tenemos esta belleza de aquí que se llama hoja santa. Sí. Esto se usa mucho en la región de Oaxaca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a blanquearlo. Esto es para darle sabor, ¿verdad, Chino? Esto es para darle sabor, vamos a darle una, vamos a hacer una mayonesa. Entonces, lo que pasa al momento de blanquearlo es que va a liberar como todos los sabores de la hoja santa. No lo estamos poniendo a hervir, es una ligera pasada y ya nada más con que cambie de color lo vamos a retirar y vamos a agregárselo a otra licuadora. Ya tengo otra yo preparada. Vamos a agregarle una tacita de mayonesa, de esta manera, y le vamos a agregar nuestra hoja santa, así tal cual. ¡Órale! Se lo vamos a agregar, lo vamos a tapar, esto lo pueden hacer con epazote o con cualquier otra cosa que ustedes quieran, y vamos a incorporarla poco a poco. Para que tome también el colorcito, el sabor y el colorcito verde. Exacto, y el aroma, la hoja santa es muy fuerte, entonces vamos a ayudarnos con una espátula hasta que nos quede muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a untarle un poquito de mantequilla a este elotito que ya tenemos aquí. ¡Qué rico! Exacto, y mira qué voy a hacer, amigo. Le voy a poner un poquito de caldo de pollo encima para que el vapor suelte y vaya por todo el elote. Oye, ese es secreto, ¿eh? Ponerle caldo de pollo. Caldito de pollo, es secreto. Y lo que va a hacer esto es que va a mantener nuestro elote húmedo. Exacto. Pero bueno, yo ya me adelanté. Hoy para las 7.30 de la noche seca uno la voz mientras se come un elotito. Y mira, ahora sí, vamos a untarle esta mayonesita de epazote de esta manera, así como lo hacen en la calle. A mí me encanta. ¿Te gusta con queso? Sí, claro. ¿Mía, a ti te gusta con quesito, con mayonesa y chilito o no? No. ¿No? ¿Así lo quieres solito, con pura mayonesa? Está bien, los comensales, cada quien con su gusto. Exacto, ahorita le vamos a preparar este. Entonces, ¿cómo lo quieres, Mía? ¿Cómo lo quieres, Mía? ¿Limón y tajín? ¿Limón y tajín? Bueno, entonces vamos a agarrar este de aquí. Me van a pasar a mí la cuenta, ¿eh? Vamos a agarrar este de aquí. Limón y tajín, solo quiere limón y tajín. Entonces, vamos a ponerle limosito y chilito en polvo, ¿cómo ves? Ahí está. Pero a ti sí te voy a preparar el otro, amigo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ponerlo quesito panela o quesito rallado, el que más les guste. Y vamos a cubrirlo por completo. También un poquito de limón, ¿no? Échale todo. Ese se lo pongo a Mía para que lo vaya comiendo y me lo pruebe. Vamos a ver. Y bueno, yo te voy a pasar este, amigo, para que lo pruebes junto con Mía. Ok. Aquí está. Ok, dice Sandra, la presidenta del canal, que si por favor le preparas uno con todo. Claro que sí. Claro que sí, con todo. Vamos a darle una mordida, ¿verdad? Tengo miedo. Comensales, por favor, díganme qué opinan. A la de tres. Creo que es la comensal más difícil o más exigente que he tenido en mi vida. ¿Qué tal, Mía? Pulgar arriba, pulgar arriba. ¿Rico? Triunfamos. Tres pulgares arriba. Gracias, Chino. Muchas gracias, amigo. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría!